Amigos de Destino Café desde las fiestas de las Araucarias en Santa Rosa de Cabal los saludamos y les tenemos una nota muy especial la fiesta más grande del café y las artesanías una fiesta de las Araucarias que reúne a miles de personas durante el mes de junio y en el que estuvimos presentes primera vez en la historia incluso de América porque este récord mundial lo ostenta Alemania primera vez en la historia que al menos en Colombia se hace digamos se ha intentado pero no se ha logrado no por el número de personas que hay que aclararlo porque Boyacá tuvo más de 13.000 personas pero el récord mundial tiene también una logística un procedimiento, tiene unos elementos que hay que respetar nosotros no dimos a conocer la fecha hasta tanto la firma de Guinness Record no nos escribió y nos dijo que 27 de junio quedaba oficializado, registrado en el libro de los Guinness Record de esa solicitud de Santa Rosa de Cabal, Rizaralda, Colombia diciendo que pretendía romper el récord mundial que oficialmente tiene Alemania con 8.162 personas nosotros aspiramos a superar las 15.000 personas en este momento estamos llegando a las 6.000 Santa Rosa de Cabal con el Parque Nacional Natural Los Nevados la Laguna del Otún esos nevados hermosos que tenemos los termales, tres termales diferentes hotel termales, balneario termales termales San Vicente tres sitios completamente diferentes en los que usted puede ir a disfrutar a conocerlo más de 2.500 especies nativas de flora y fauna en Santa Rosa de Cabal el Patrimonio Cultural de la Humanidad Paisaje Cultural Cafetero declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad hace parte de esta oferta que nosotros tenemos turística ambiental bueno realmente nosotros hemos estado involucrados desde sus orígenes como academia, como universidad, como su eje en este esfuerzo colectivo interinstitucional formidable y fantástico que muestra que si es posible construir región desde iniciativas de interés común en este caso estamos participando con mucha alegría y entusiasmo en esta fiesta del café que implica en primer lugar hacer visible la importancia del paisaje cultural cafetero en segundo lugar hacer visible también la importancia de las asociaciones de productores de cafés especiales sin las cuales este evento no hubiera sido posible y luego mostrar que el café que nosotros nos tomamos puede y debe ser cada día un mejor café posicionar todas las marcas de cafés especiales y dejar atrás la tomada de café pasilla he tenido oportunidad de tomarme cinco tazas de café de las diferentes asociaciones además del café que me entregaron a la entrada del evento que fue el de los primeros y claro, cada una tiene sus particularidades cada una tiene sus atributos cada una viene de un ecosistema diferente y ha tenido un tratamiento distinto ¿Cómo te llamas? Dila ¿Te ha gustado el café? ¿Y cuánto se ha tomado? Muéstrame Muéstrame las manos Muéstrame las manos Muéstrame las manos Muéstrame las manos Dijo, muéstrame las manos Las manos con todos los cosones Tiene que cinco Bueno, mi nombre es Daniel Morales ¿Cómo le ha parecido esta fiesta del café? No, ha estado muy chévere muy buena asistencia me parecen muy chéveres estas actividades ¿Cómo le ha parecido el café? No, el café de muy buen sabor muy valioso que los municipios del paisaje cafeteros se pongan en el mapa con actividades como estas y muy buena calidad de café ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!